Hola, baby. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amor? Muy bien, muy, muy bien. Muy contenta de estreno, estamos hoy, bueno, llevamos una semana de estreno, estrenamos algo nuevo todos los días. Eso te iba a decir, el disco va a tener todas las canciones, va a tener todos los videos, o van a ser así como conceptos, ¿cómo vas a hacer todo? Todos los días hay sorpresas de Lenny Rodríguez, todos los días pasa algo, eso es así. Porque el álbum tiene 18 canciones, no podíamos soltarlo todo el mismo día, y tú sabes que yo soy impredecible, es el flow. Entonces, pues, espérate, que yo no sé si tú me estás viendo bien. ¿Tú me estás viendo bien? Sí, yo sí. Ah, pues háblame más duro, que entonces no te oigo. Ah, vale. Será porque estoy más lejos ahora. Ok. Bueno, pues eso, cada día va a salir algo nuevo, cada día pasan cosas nuevas. La gente, yo soy impredecible. Entonces, la gente lo único que tiene que hacer es estar pendiente, porque ya salió el álbum entero. Llevábamos un año y pico, dos, avisando que ya Colores estaba grabado. Entonces, pues, ahora... ¿Qué te iba a preguntar? El nombre, ¿qué significa para ti? ¿Y por qué le pusiste Colores? Colores. Colores se llama Colores porque la música, para mí, escucharla, es como tú ves los colores. Tú puedes diferenciar el blanco, el verde, el negro. Porque alguien te enseñó, si yo te pongo algo blanco y algo negro, tú sabes que es blanco o negro. Pero en realidad, alguien te dijo que se llama así. Entonces, cuando yo escucho un sonido, lo identifico y digo, ay, esto me suena a emoción, es la emoción, lo que te hace sentir un color. Bueno, pues igual son los sonidos y cómo suenan. A mí me encantan esas canciones africanas, europeas. O sea, vete a cualquier canción cultural, está llena de sonido, que son como una selva de cosas diferentes. Entonces, yo dije, los colores de mi música. Cómo yo meto a mis orígenes, el afrobeat, la percusión, las guitarras, las cuerdas. Cómo puedo hacer que alguien diga, uy, escucho cada cosa, ¿sabes? Por eso se llama Colores. Y ha pasado una semana del estreno que ha sido, yo creo que he estado oyendo en el TikTok y en todas las plataformas, que he estado creciendo. Hay una canción que está creciendo. Entonces, quería saber, los fanáticos, ¿qué te han transmitido? O sea, ¿qué les ha gustado el disco? ¿Te han dicho algo ellos? ¿Qué te estaban diciendo ellos en las redes? La opinión general es como, gracias. Como que la gente ha agradecido escuchar el ánimo. Yo no sé si tú lo ves como yo, pero ellos tenían una responsabilidad muy grande puesta en mí. Porque yo soy Lenny Rodríguez gracias a ellos. Bueno, y te incluyo. O sea, yo creo que ellos estarían diciendo, oye, Lenny no nos puede fallar. Después de las 30 mil veces que la he compartido. Después de que me he descargado el Spotify por ella. Después de que, ¿sabes? Era como, ella tiene que, me merezco que me dé un palo. Bueno, pues de mi 18. Entonces, como que la gente se siente como, bien, ha estado como me esperaba. Nadie me ha puesto, me he decepcionado. Al contrario, la gente me ha dado la respuesta que más miedo me daba. Que era impresionarles. Yo quería mucho que les gustara. Porque era como, gracias. Fue por ustedes y los supe aprovechar. Hay un tema que, me imagino que todo el mundo lo estaba esperando. Era el Te Sale Remix. Por ahí sale nuestro amigo Rafa. ¿Qué tal esa canción? ¿Por qué escoger a Rafa para el Remix? Bueno, yo creo que todo el mundo se dio cuenta que el Remix de Te Sale es un Remix, yo lo llamo un Remix sin ánimo de lucro. No es un Remix para presumir de que yo soy Lenny y que metí a no sé quién, porque yo tengo los contactos y metí a no sé cuánto. Y somos los reyes de los números. No fue en ese plan. Fue en plan, gracias, sobre todo España, que es donde me la hicieron disco de oro. Gracias, os he tenido en cuenta. He valorado todo lo que habéis hecho por mí. Lo he metido con Made in La Casa. He metido muchísimo la personalidad mía que ustedes conocen, la loca, la Lenny extrovertida, la Lenny, ¿quieres fiesta? Toma fiesta, ¿sabes? Le metimos ese perreíto porque lo hicieron un himno de la noche, ¿entiendes? Y luego, ¿dónde aparece Rafa? Rafa aparece en el toque del corazón. Es decir, esta canción fue un himno sobre todo en Andalucía. Yo hice dos giras, recuerdo, dos giras, soldado, todos los conciertos, en Andalucía sobre todo. Entonces dije, vamos a buscar un artista de su casa, alguien que quieran. Y Rafa es un artista que la gente adora y que compartimos el momento y todo el mundo lo sabe. O sea, yo bajaba del escenario cantando Prendío de Rafa, ¿entiendes? Ajá. Entonces, era como, yo iba a un party y él había ido ya. O yo iba a un party y él iba después de mí. Éramos como dos artistas que compartimos un montón de cosas a la vez. Y además, el territorio. Entonces era como la forma de hacerlo de casa, de hacerlo cariñoso, de que la gente lo sintiera suyo. Entonces, nada, le metimos ese perreíto porque teníamos que meterle triple de fiesta. Tuvimos en cuenta lo que hicieron con los remis en internet, cómo la gente lo variaba. Los DJs fueron muy importantes. Miramos cada versión en internet, cada una. Veíamos qué es lo que os gusta. Bueno, pues vamos a meterlo más. Pablo Más, que fue el productor por parte de Rafa, lo partió. Víctor, que fue mi productor con el que yo empecé, con el que yo hice Imagínate, mi primer tema. El que hizo Te Sale. También metió mano. Y fue muy bonito, fue muy familiar. Digo que, no sé si se podrá decir, pero con Rafa tienes más cosas, ¿no? Por ahí, o todavía no hay nada. Porque el Te Remix de Te Sale está ahí, pero falta el videoclip, ¿no? También. Tenemos más solidezas. La gente tiene que apoyar. Tú sabes lo que pasa, que la gente me quiere mucho en España. Creo que cual, de 10 chavales, yo me atrevo a decir que por lo menos 5 me conocen, me han visto por TikTok, ¿saben quién es Lenis? Ah, pero falta ese paso de, yo la conozco, pero dilo. O sea, yo la escucho, pero dilo. Y hasta que no pasa eso, yo no voy a sacar toda la música, porque un artista vende discos, ¿sabes? Un profesor da clase, un doctor pura persona, pues un artista vende canciones. Entonces, estamos dándole tiempo a la gente a que de verdad escuche una canción, la comparta, me siga en las plataformas y me dé ese posicionamiento que me permita compartir con otros artistas su plaza. Pero si yo tengo 3 y tú tienes 20, tú y yo no vamos a sacar un tema porque va descompensada la cosa. Ah, pero él ya conoce todo el mundo. Ya, pero no lo pone. ¿Entienden? Entonces, le estamos dándole tiempo, pero prepárate que lo que más vienen son sorpresas. Oye, yo he escuchado varias cosas que todavía no han salido y seguramente saldrán en algún momento con varios artistas. Y seguramente ya en Latinoamérica te estarán buscando también ya. Esa es la idea. Porque sería una sorpresa en España, te están buscando, seguro. Esa es la idea, que todas estas sorpresas que hay para este año, la gran pregunta, Lenny, las colaboraciones, Lenny, claro que va a venir. Ahora yo les di a Lenny, tómala, abierta, mira, ahí están, 18 canciones. Ayúdame a poderte dar todo eso. Vamos a darle a Lenny también el nombre, ¿sabes? Creo que todo el mundo ya sabe, por algún vídeo de TikTok, por algún party, por alguna de mis locuras, porque tú sabes que esto no tiene cura. Entonces, ahora vamos a hacerlo de otra manera. Y mi gente no me está defraudando, que yo solo tengo una semana y he subido 100.000 oyentes. ¿Qué te iba a decir? Hay una canción del disco que se está pegando, o sea, en TikTok está a juego barato, pegándose fuerte, o sea, como que han cogido esa canción como para vender el disco Colores, ¿no? Los fanáticos. Como que 20 millones que tiene, tú sabes. Pero es como que han cogido ahí, ¿no? Han cogido esa canción para promocionarla, ellos, por ahí. Ese es el single del álbum, y no se trata como de promoción, sino de, se trata de esa canción en la que resume la atmósfera del álbum. Esa canción en la que dice claro de qué voy, quién soy yo, y qué gente yo represento. O sea, yo represento a los locos que dicen, te sale, yo no quiero estrés. Bueno, a los que dicen, y dale papi. Yo represento a esa gente, y esa gente es la misma que dice, nadie a mí me dice lo que tengo que hacer, porque para ser feliz solo yo tengo el poder, si tú no hacías mi forma de ser. ¿Entiendes? Como esa canción es la que nos representa a todos. Y pues como no podía ser de otra manera, va el camioncito, porque era para ellos, y ellos la cogieron, ya está. Sabes que en mi casa el otro día estaba escuchando la canción, o sea, yo no la estaba escuchando yo, sino que yo como comparto piso. En mi piso estaban escuchando la canción. Y yo como, cabrón, Lenny está pegada con ese tema, porque si lo están escuchando en el piso, mis compañeros así, pero que ellos que no saben, que yo te conozco, digo, coño, está sonando fuerte la canción. Sí, sabes lo que pasa, que es una canción, es una canción para la gente que está cansada, es una canción para la gente que ya está harta de que se le oprima, de que se le diga cómo es que son las cosas. Es decir, si tú estás en contra de una regla, yo te tengo que dar una canción que te haga sentirte acogido, que yo te entiendo, cabrón, no me machaques, cabrón, no me maltrate. Si a ti no te gusta como yo soy, bueno, espérate a que yo cambie por ti. Y si tú ves que yo no cambio por ti, cójala en directo y váyase. Quiero que te vayas, quiero que te vayas, no me maltrate. No me digas cómo ser para ti. Y si vas a poner una regla, por lo menos pregúntame mi opinión para poner una fucking regla. ¿Entiendes? Creo que todo el mundo está harto de eso. Creo que los chavales están hartos de que se les haga bullying, que las mujeres están hartas de que se les haga daño, que los hombres están hartos de que se les pongan reglas injustas, un montón, solo por agradar o por encajar. De que tú me digas que mi clase social no se adapta a la tuya, de que tú me digas que yo soy pobre y tú rico. Tu fucking vida, loco. Aquí la música es para todo, todos somos para todo. Oye, pero del disco, ¿cuál es la que más te está gustando? O sea, y aparte de las que hemos hablado, de las otras, ¿cuál es la que más te va gustando para que la gente lo ponga? No puedes preguntarle a una madre cuál hijo quiere más. Esa no. Cada una tiene algo que es sacro, que es de ella. Sí te puedo decir que ninguna canción del álbum es igual que otra. Es decir, en lo que tú sientes cuando la oyes. Colores no es lo que tú oigas, lo que tú escuches. Colores es lo que tú sientes con la canción. Y todas ellas están abiertas a lo que tú quieras sentir. Mi arte no puede imponer. Por eso yo no hago una canción llorando. Yo no quiero que quien la oiga, todo el mundo se sienta triste. Ese no es el plan. Porque la canción la va a oír gente, pues que no se va a poner a llorar. Entonces una canción como, bye, bye, cuídate, bye, bye, cuídate, que te vaya bien. Claro que está triste cuando dice chao, porque chao. Pero luego dice, que yo no tengo tiempo para estar llamando, para estar buscando a quien no me entiende. No tengo tiempo para estar llamando, para estar explicando a quien nunca entiende. Y ahí es donde la canción se abre. Y dice, eh, cógela pa' ti, llorón. O cógela pa' ti, alegre. O cógela pa' ti. Y que el arte sea abierto. Que cada uno haga con él lo que quiera. Pues como un cuadro. Cada uno ve en un cuadro lo que le salga del corazón. Pues lo mismo tiene que ser la canción. Yo no te puedo decir una canción. Si tú compras pitola, tú eres un duro. Y si tú no tienes una pitola, tú eres un pendejo. No es así. Porque hay gente que no tiene pitola y no le gusta. Aparte estamos en España, que aquí menos pistolas que... Que en otro lado... O sea, mi arte es abierto. Mi arte es para vivir con respeto, además. Con respeto y desde un punto genuino. Yo trabajo para hacerte música. Hay un tema que se llama Portugal, también. ¿Por qué pusiste este nombre, Portugal? ¿Qué te representa Portugal? Esa canción, yo cuando la oigo me quiero quitar las ropas. Quiero así. ¿Entiendes? Esa canción es... Portugal es una canción que defiende, desde que empieza, uno de los derechos más importantes que yo exijo en toda mi filosofía de Lenín Rodríguez. ¿Soy una mujer? ¿Qué no significa que yo soy una mujer? Espérate. ¿Soy una mujer y me siento feliz de haber nacido con un...? Es que no quiero decir coño. O sea, con un... Ya lo dije. O sea, soy una mujer y me siento bien. Pero eso no significa que no haya una mujer que deje de ser mujer porque ella no se sienta cómoda. Puede haber un hombre en el cuerpo de una mujer y una mujer en el cuerpo de un hombre. Cada uno acepta o no lo que quiera. ¿Entiendes? Ese es el plan mío. Entonces, en Portugal, ella cambia todo de lugar. Yo canto en femenino porque yo soy una mujer. Vuelvo y repito. Pero no va ninguna en femenino estrictamente. Cada uno hace con su cuerpo y lo llama como quiera o como se sienta. Entonces, en Portugal, ella... Lo primero que cambia de lugar es que ella es la que está exponiendo que hoy es una noche perfecta para que tú y yo echen un polvo. Ella empieza así, diciendo... Por ejemplo... Acabamos y nos vamos, ya no sé de ti. Solamente nos llamamos para coincidir. Lo primero es que ya empiezas muy seria. Ella te está exponiendo una situación. O sea, ella no está... No, 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 no. Luego me dices hasta luego. ¿Qué pasó, bebé? Ella. Luego me dices hasta luego. Y te quiero ver. ¿Entiendes? Ya desde ahí la cosa empieza marcando terreno. Ella es una mujer segura. Ella es una mujer dura. Ella es una mujer clara y además está enamorada. ¿Entiendes? Tiene esa parte sensible también. Y en Portugal, básicamente, ella cuenta una historia y defiende un montón de principios a lo largo de la historia. ¿Entiendes? Una noche de escapo. Tinta los cristales del carro. Tú te prendes un tabaco. Mientras yo me quito los tacos. Los buenos tardes ahí esperas. ¿Entiendes? Ella, todo el rato, me encanta la persona que es ella. Ajá. Otra cosa también hago de noche. Pero yo hago de noche. Mi horario favorito es la noche. Tiene por qué. Me parece mucha paz. Y una de las cosas que tiene mi personalidad es que no me gustan los prejuicios y los comportamientos sociales que son lo normal. Lo que la gente me hace es lo que debería pasar. Y casi todas esas cosas pasan durante el día. ¿Entiendes? Los horarios, qué se hace a esta hora. El río. Por la noche. Por la noche me jode. Por la noche no hay nada de eso. No hay horario. No se acaba nunca. No es la hora de comer. No es la hora de nada. Y es como más abierta. Además, hay silencio. Nadie grita. La noche es perfecta. Y la noche, en el álbum, es una de las canciones de más paz. Y muy rica. Dice, la noche está agradable para que tú me tires y me digas lo que quieres hacer. Sabe que contigo estoy dispuesta. Y con nadie más. Y con nadie más. Otra vez, ella dice, eh, aquí hablo yo. Tranquilo. No me gustó. 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 Hay otro tema que no sé qué significa. Es que tiene una X, un 1, una D y una M. ¿Qué significa eso? X, 1, D, M. ¿Te lo digo? Sí. Por un DM. Por un DM. Por un mensaje directo. Porque lo estaba viendo y digo, se me hace raro ver una canción que no tenga un nombre común, ¿sabes? Se llama Por un DM. Básicamente el título de la canción explica la historia. Ella está contando que por un mensaje que me mandaste por Instagram, mira todo lo que está pasando. O sea, ¿por qué estás tan bueno? ¿Por qué me has escrito? ¿Por qué me tienes que haber escrito un fueguito por Instagram? ¿Entiendes? Es su aliado todo esto. Entonces ella dice, yo llegué, la atención me la robé, con mi malla lo atrapé, lo dio todo de una vez. En Instagram, desde que me dabas like, no parabas de tirar, se te hizo realidad. Aquí me tienes, baby. Y yo no quiero tu encendía, yo quiero tener tecito y prendía. Si tú te enamoras no es culpa mía, solo sé que tú me pones la joya loca y suelta. Digo, bueno, el que le pase eso, como que se consagra. O sea, el que un día escriba a alguien y le resulte que se consagra con eso. No, pero es que a ti no te ha pasado. Tú no has coronado una vuertica de un fueguito. No, pero para nosotros es más fácil. Cuando uno escribe a una mujer es más difícil. Porque los hombres temas son más fáciles. ¡Puta loco! Eso es que tú no le escribes a la fruta, mi amor. Porque si tú me escribes a mí, yo te respondo tu fueguito muy rápidamente. Ah. Y de una te digo el viejo truco. Ay, por aquí habla mucha gente. Te voy a dar mi WhatsApp aquí. Hablamos más fácil. ¡Claro! Mi rey, que tú no sabes. Porque si no, se pone intenso. Si no lo contestas, hay mucha gente que se pone intenso, seguro. Tú ves ahí. Tiene una canción llamada así también. En el álbum hay una que se llama intenso. Sí. Y habla de eso mismo. De eso mismo. De intenso. Ajá. La de intenso en el álbum está en trap, además, porque la canción es muy... Estoy como enfadada. Es la única en el álbum que estoy como... No enfadada, porque yo no... En las canciones no digo que estoy enfadada. Estoy harta. Entonces, en intenso, básicamente es una persona muy pesada, muy intensa. Entonces, se estropea todo, porque antes de que yo lo diga, ya me lo dice. Entonces, espérate a que yo te diga algo. No, no sea tan pesado. Entonces, dice, un emoji en el WhatsApp, de eso de te tiro luego, tú y yo podríamos estar, pero tú eres muy intenso. Todo lo que digo te parece mal. Me está jodiendo, tienes que parar. ¿Entiendes? Se está pasando, mi amor. Te estoy poniendo un emoji de que ya voy. Sí. Entonces, habla, habla, 24-7 quiere estar en mi mente. Todas las fotos no son para comentar. Coño, que todo el mundo se va a dar cuenta que tenemos algo, porque desde que subo una foto me menciona y me comparte. Dime, dime. Yo no te estoy haciendo público todavía. Chilo, relaja. Es como que te ponen compromisos. Claro, mi rey, porque dime. No. Entonces, yo le digo, todas las fotos no son para comentar. A todo lo que hago quiere estar pendiente. Tú no eres madero para controlar. Tú estás loco, me revienta el cel. Mandándome notas, suéltame. ¿Entiendes? ¿De eso que hablas? Si se pone muy intenso, tienes otra que se llama Coja su turno. Coja su turno. Que para que cojan el turno por ahí. Ese es para los haters. Ese es para los haters. Eso es para los que dicen, ay, Lenny no me responde un mensaje. Bro, si tú eres mi amigo, si tú me quieres de verdad, tal vez tú me vas a mandar otro mensaje diciéndome, Lenny, ¿qué pasa? Que tú no me respondes o me vas a llamar. Tú no vas a irte a hatearme por eso. Entonces, coja su turno. Si no te respondí y tú no me buscaste o no pasó natural, coja su turno atrás. El segundo es el primero de los que perdieron. Ni que me paguen contigo regreso. Tú representas retroceso. Yo lo que estoy es en progreso. En poca puerta pa'l peso. Y tú no me ves que yo estoy burla. Yo te dije que no vuelvo pa' atrás. ¿Entiendes? Básicamente, ubícate en tu lugar. Esa es buenísima. Yo creo que esa también está como cogiéndole a la otra que te digo que estaba pegando. Y a Cuco también está como ahí las tres, ¿no? Como que están subiendo. Es que hay pato. En el álbum hay muchos temas. Sí. Bueno, hay algunas que ya lanzaste hace muy poco y el año pasado también fuiste lanzando temas. Pero hay una otra que se llama Tapa a mí, que también esa es nueva. Esa es de ahora. Es de fiesta. Esa es de fiesta. Es de fiesta dominicana, esa canción. Háblame del intro también de Colores. El intro de Colores también es nuevo. Oh, espérate, espérate. No me pasa que Tapa a mí. Espérate, espérate. Vamos a hacer una pausa en Tapa a mí. Tapa a mí es intensidad. Tapa a mí es amor. Pocas veces yo me expreso en las canciones tan amorosa. Porque cuando soy amorosa, soy muy sensible. Creo que es una cosa que le pasa a todas las chicas del mundo. Yo no sé si los chicos, porque no los he estudiado, tú chavos, no he tenido tanto tiempo. Bueno, estaba haciendo otras cosas. Pero, como que cuando uno se pone en modo tan amorosa, no es tan fuerte. O no se nota tanto. Entonces, en Tapa a mí, soy muy amorosa y eso me encanta. Tapa a mí es muy hermosa. Y es una montaña rusa toda la canción. La comparto además con el productor ejecutivo del álbum de Colores, con H. Fue como, bueno, pues ya que lo hicimos, pues ahora nos tiramos un tema a los dos. Venga. Y fue la primera vez que cantamos los dos en un mismo tema. H, le recomiendo a todo el mundo que escuche su música, además. Saludos, saludos para H. Sí, saludos para él que lo entrevistamos. Hay una entrevista de él en nuestro canal. Para que no vean y la vean. Es un duro, es un duro. Tapa a mí me encanta. Es una canción que me encanta. Y luego, la intro. La intro es mi corazón abierto. La intro... Tiene mucho sentimiento la intro. La intro fue la última cosa que hicimos en Colores. Me di cuenta una semana antes de que saliera que yo quería hacer una intro. Básicamente nunca me había planteado hacer una intro. Pero una semana antes sentí la necesidad de presentarme a mi gente y a mis fanáticos y a quien me conozca. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis ideales? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis elementos? ¿Y quién es Lenin Rodríguez? ¿Quién es todo el concepto Lenin Rodríguez? Y para eso me volví una loca. O sea, no sabía qué hacer. ¿Cuál era el primer tono? ¿Cuál era el acorde? ¿Cuál era la primera palabra? Entonces dije, ¿sabes qué? Los elementos. Quiero lluvia. Quiero aire. Quiero viento. Quiero fuerza. Quiero truenos. Quiero poder. Y me envolví en un mundo de producción yo misma dentro de mi cabeza. Llamé a los muchachos y les dije, escúchenme. Yo les voy a contar lo que necesito que se escuche y ustedes me van a ayudar a que se escuche así. Y nos matamos. Que no es eso. Que sí, que... Digo, no, no lo siento, no lo siento. Tengo que sentirlo, ¿entiendes? No es una canción. Y al final me dejé llevar de lo que yo quería escuchar mientras hablaba. Al final no canté, hablé en la canción. No tengan miedo. Se nota el sentimiento. Quería decirle a todos mis fanáticos y a todos mis oyentes qué significa mi ideología. Y es, no tengan miedo, sueña. Sueña alto. Nadie va a pararte jamás. No hay un límite jamás. A más sueñes más vas a trabajar para llevarlo a cabo. Y si te asusta, es el flow. O sea, la vibra suele asustar primero. Te da miedo a las cosas. Cuando sueñas grande dices, hostia. Pero no, eso es que vas bien. Y eso era lo que yo quería decirles. Como darles un consejo de lo que he aprendido yo y vivido a lo largo de todo colores. Y además, quería prevenirlos de lo que iban a escuchar. Por eso toda la intro lleva los sonidos de cada canción del álbum. Si tú le prestas atención a la intro, toda la intro suena igual. Suena, cada cosa suena algo del álbum. Y la termino resumiendo y dando las gracias a las canciones que hicieron que el álbum pudiera salir en alto. Que fueron, yo no sé lo que tienes tú. Cuando tú quieras, le damos pum pum todo el día. Le damos. Y eso fue como gracias a toda mi gente. La intro son unas gracias. Es una oración. Es un pregón para empezar el álbum. Y a mí me hace sentir súper bien. Quería representar también a mi equipo. Quería representar la lucha y el esfuerzo que nos costó a todos. Y pues eso es. Esa es la intro. Digo que el álbum en sí pues tiene ahora también como a uno de los fuertes de aquí de España, que es Juan Magán. Como que te da la aprobación de que esta generación es la que está triunfando ahora. Es como que tenerlo en el disco es como que, coño, tengo al... Made in España. Un disco que ha pasado muchos años. Y tienes a Rafa que está nuevo también ahora. Sí. Y va subiendo el... Como que tiene las dos fuerzas, ¿no? Estoy muy contenta de que mi música la hayan acogido aquí. Estoy muy feliz de que la hayan aceptado. Quiero que sepan que de dónde viene mi música... Chavales, yo vengo de un estudio en un sótano lleno de tigres sin camiseta. ¿Entiendes? Yo represento un grupo social. Yo represento al bajo mundo, como mucha gente lo llama. Y reclamo que la música no tiene clase social. Que no hay música para rico, ni música para pobre. Que no hay música por debajo. La música y el arte es libre. Tú eres quien lo llama música para pobre, música para rico, música para tigre, música... Mi música es para el mundo. Y eso es lo que hago. Casi nadie puede encajar mi música en ningún lado. Y eso es lo que más me gusta. Casi nadie puede decir. Para los tigres de tigres. Para los popis de popis. Mi música es para todo el mundo. Y es el plan que todo el mundo note. Que no puedes distinguir. No puedes distinguirlo. Y eso es lo que yo quiero. ¿Entiendes? Y eso es lo que quiero que pase. El disco es recomendable. Recomendables a todos los fanáticos. El mundo ahora mismo. Tú ves esas bolitas de Navidad. Que se mueven así y cae como escarcha. El mundo es esa bolita ahora mismo. Hay muchas cosas donde no deben ir. El mundo está ahora mismo desordenado. No. A mí me encantaría que cuando se ordene y todo baje y todo pare, hayan cosas que ahora hayan cambiado. Y se llamen de otra manera. ¿Entiendes? Para eso yo trabajo. Para que no se maltrate a cierto grupo de personas. Para que no se pongan un renglón ciertas cosas que es injusto. Y eso se llama desaprender. Eso es lo que yo quiero que pase. Y el que quiera bailar nada más, porque baile nada más. Para eso queremos ver. Bueno, recomendar a la gente el disco Colores. Están en todas las plataformas digitales, en todos lados. Colores, colores. La sorpresa que se venga, vamos a esperarla entonces ahora. Porque no la vas a contar ahora, seguro. Eso va a estar viendo. Bueno, hay muchas sorpresas más todavía. Bueno, hoy mismo voy a hacer una de ellas. Hoy mismo, esta misma tarde. A cada persona le voy a regalar su canción favorita en las manos. En plan, a lo grande. Van a tener que decirme cuál es su canción favorita del álbum. Y se la voy a regalar yo personalmente, ¿sabes? Y eso se va a contar hoy. Así que ya pueden irlo escuchando para que tengan canción favorita. También va a salir un visual que les va a encantar. ¿Te lo cuento a ti? Te lo digo. Es que eso es súper sencillo. Si se puede soltar, suéltalo ya de una vez. No se lo he dicho a nadie. Bueno. Todo el mundo ha visto a artistas sacar álbumes. Sobre todo este año que acaba de pasar. Todo el mundo tiró álbum. Pero nadie ha compartido cómo se hizo el álbum. Ajá. Un documental, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Entiendes? ¿Cómo fue cada día de esa canción que conocen? ¿De dónde salió? ¿Qué estaba haciendo yo cuando salió el primer tono? ¿Qué estaba haciendo el equipo? ¿Quién hizo? ¿Quién puso? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué? Bueno, pues se lo voy a contar. Creo que soy de las primeras. No sé si la primera. Que publique algo así. Le pido a toda la gente que me está viendo ahora mismo, de verdad. O sea, no digan yo conozco a Lenny. No. Publiquen que ustedes conocen a Lenny. Porque es ahora mismo importantísimo para todo lo que tengo que entregarles, chavales. Todo el mundo tiene fucking Netflix en su casa, ¿sabes? Entonces, yo necesito que ustedes digan público ya, que ustedes me conocen. Entonces, para que todas las cosas que tienen que pasar pasen. Ya no te voy a decir más. Hoy voy a subir lo primero. Hoy sale eso. Sale hoy, el documental. Espérate, no te acelere. Yo no dije documental en ningún momento. Yo no mencioné esa palabra, Pablo. Que tú la dijiste. No, pero digo. Yo dije que voy a contar cómo se hizo el álbum. Hoy sale la primera cosa de eso. Pero es algo muy largo que va a tardar. Porque el álbum tiene 18 canciones. Entonces, ya. No digo más. Es el primer capítulo, como que en eso. Hoy. Coño, pero este que eres. Lo dices así. No te quedo un amigo como Blado. ¿A qué hora saldrá? ¿A qué hora? Lo estoy publicando ahora mismo. Termina esta entrevista y ya está disponible. O sea que ya lo vamos a ver. Ay Dios, que lo estoy diciendo todo. A ver, voy a poner ahora el estreno en mi YouTube. De la sorpresa de hoy. Pero hay una cada día. O sea que mejor que me sigan directamente en YouTube. Y ya le llega todo. Porque es muchas, muchas cosas hoy. Hoy va a llegar. No te la gente preguntando. Hay artistas. Hay, 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 hay muchas cosas. Blado. Bueno, estaremos locos por verlo. Porque eso, como tú dices, no se ha visto nunca. Entonces, la gente querrá ver lo que vas a hablar hoy. O sea, el capítulo. La gente va a ver cómo se hacen las canciones. Sobre todo a todo el que sigue de verdad la música. Ningún artista o que yo haya visto se ha ido al estudio con cada tecla. Cada cosa. Que sepan. Cómo se sufrió. Cómo los mismos compositores nos encaramos uno con el otro por ustedes. Que no, que yo quiero decir eso. No, yo quiero decir eso. No, yo eso. Pero tú tienes que decirlo así. No, pero yo lo tengo que decir así. Es que no lo van a entender. Y así discusiones de horas. Ajá. Y yo, saliendo del estudio. Quédense ahí y váyanse a la mierda todito. Que aquí la cita soy yo. Y luego tienes que decir, no. No. La artista no soy solo yo. Artistas somos todos. Y todos nos podemos ayudar para que el fanático lo entienda. Y le llegue de la mejor manera. ¿Entiendes? Sí. Y son momentos súper personales. Que tú te encuentras contigo mismo, ¿sabes? Hasta sientes cosas en el corazón y todo. Cosas fuertes. Que tú dices, todo esto es grabando un álbum. ¿En serio? Guau. Bueno, la gente lo verá el día de hoy. ¿Qué te parece si antes de irnos despidiendo, saludas a un poco de personas que están aquí comentando. La gente que comente. Y quiero un saludito de Lenny, ¿sabes rapidito? Vamos allá. Para que se sientan también queridos por ahí. La que está escribiendo ahora mismo, sí. Vamos allá. ¿Quién comenta por ahí? Antes de terminar, insisto en lo que os he dicho todo el rato. Ahí está el álbum. Son 18 canciones. Hemos salido con más de 26 millones de reproducciones ya en el álbum. O sea que estoy súper, mega, hiper agradecida. Lo único que les pido, por favor, si les gusta algo del álbum, no se lo queden solo ustedes. Compártanlo, díganlo. Yo conozco a Lenny. Yo defiendo a Lenny. Yo estoy con Lenny. Y así seremos más. Y no se quedará entre nosotros. Ahora vamos a saludar a la gente que puede. Un paro, unas cinco o seis personas. Pero es que tú sabes una cosa, yo no veo mucho de lejos. Espera. Hola. Es que se me van y no me da tiempo. Yo no veo de lejos. Espérate. Ah, no, mira. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí lo veo. Hola, Yasmín. Plan. Blip. Plan. Hola, Yasmín. ¿Cómo estás? Plan Live. Plan B Live. Yo soy un hombre de princesa. Hola, negra. Un placer saludarte. Hola, Esther. Sin H. Yo soy Esther con H, mi segundo nombre. Un placer. Hola, Pictures. Un saludo grande. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Preciosa. Hola. Es que se ponen unos nombres. Hola, Puguita. Puguita. ¿Cómo estás, mi amor? Un placer saludarte. El último, el último. Hola, Miguel Ángel. A ver, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, mi rey? Hola, Yasmín. Te ha respondido el saludo. Hola, Fami Jiménez. Hola, negra. Otra vez. Hola, Víctor. Hola, Elbori. ¿Cómo estás? Y hola, Blado. Oye, pues, la gente... Yo no veo de lejos. Le cuento. Yo muchas veces también invento las cosas porque yo no veo mucho ahí la letrita. Porque, mira, para ponerme en tierra los ojos así. Y otro secreto que te voy a decir antes de irme. En la vida normal, donde nadie me ve, llevo gafas de fondo de botella, titiriqui. Te saco igual que yo. No hay que perder el glamour, no más. No, y la lentilla me da miedo. Yo también, mira, yo no uso lentillas. O sea, las bebés. Una vez. Una vez la usé y no quise más. Que no, que no. Que una vez me quedé durmiendo y se me fue casi para el cerebro. Y desde ahí... Y eso, pues, la gente actúa por ahí. Gracias a todos los que han estado aquí comentando. Si llegaste tarde, se queda la entrevista en el muro. Así que, gracias, Lenis, por todo. Y espero que el disco siga subiendo. Y espero verte por Barcelona. Ahora te vas a tener que esperar que yo no me quiero ir. ¿Tú tienes algo que hacer? ¿Tú tienes algo que hacer? No. Vamos a hablar con la gente. Ah, vale. ¿Sues de la gente que pregunte algo? No, 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 no. Le voy a cantar, le voy a cantar, le voy a cantar. A ver. Dale. Va. Te voy a hacer un mix del álbum. Eso te iba a decir. Un mix, dale. Y lo voy a presentar todo. Allá voy. Dale. Hola a todos. Déjame que me pongas en serio. Va. Hola a todos, mi gente. Yo soy Lenis Rodríguez. Ya salió mi álbum Colores. Y se lo voy a presentar ahora mismo a One Hits. ¿Cómo dice? Yo llegué. La atención me la rubé. Con mi maña lo atrapé. Lo dio todo de una vez. En Instagram. Desde que me dabas like. No parabas de tirar. Se te hizo realidad. Pum, 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 pum. Todo el día. Pum, 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 pum. Todo el día. El perro que muerde la mano. Que lo alimenta. Es el mismo. Que lame el pie. Que lo pisa. Y aunque yo tenga cicatrices. Esto se acabó. Que esto se acabó. Cría curvo y se quere en tus ojos. Y a tu mala vibra no la cojo. Y yo no quiero más. Yo no quiero más. Y yo no quiero más. Yo no quiero más. Oye, ¿cómo dice el challenge? El challenge hay que cantarlo aquí. Nadie a mí me dice lo que tengo que hacer. Porque para ser feliz solo yo tengo el poder. Sí, tú no sientes mi forma de ser. Quiero que te vayas. Quiero que te vayas. Lo que a mí me gusta es cuando voy para la calle. No tengo que dar detalles. No le rindo cuenta a nadie. Quédese por ahí. Que yo no sé lo que tienes tú. Que me pones media cucu. Que se joda todo. Que te beses por el cuello. Que te muerdas por la boca. Besarle. Llámame para que me pongas bonita. Y me llamo para rico. ¿Cómo dice Rafa? Lúcete. Mami, llame lo que tú quieras. Se te ve. De lejos no eres una cualquiera. Yo lo sé. Que por mí te desesperas. Llámame. Pasamos toda la noche entera. Estaba dándole. Tú te vas pegando calentándome. Bailando te abajo. Yo te quiero. Ah, ya. Ok, ya terminamos. Ok, ya. Es el disco Solores. Para que la gente lo vaya y lo busque. Gracias, siempre. Gracias. Gracias por todo. Que siga todo en grande. Ya nos veremos pronto. Gracias a todos. Y como no compartan, prepárense. Que lo bloqueo a todito. Porque ya me tienen que ir. Claro. Está bueno que me digan los fanáticos. Que nadie a ellos le dicen lo que ellos tienen que hacer. Chao. Ya paré un video ahí. Gracias, Lenny. Cuídate. Claro, te quiero, manito. Siempre agradecía contigo. Chao. 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 Chao.